Vamos a ver la declaración de la mamá de Ángeles en sede judicial. ¿Qué dijo, Javier? Estamos hablando justamente de, en este caso, cuando en el segundo párrafo del citado le menciona que está bajo juramento y ella se da a conocer como María Elena Aduris, la mamá, por supuesto, de Ángeles. Más adelante ya con su relato, dentro del mismo, recuerden ustedes que fue el viernes 14, le preguntan y ella contesta que ese día lunes, el lunes de la desaparición, a las 21 y 30, le mandó un mensaje de texto desde su celular, ahí está el celular, lo preservamos, preguntándole dónde estaba Ángeles, que pasados 11 minutos, 21 a 41, la llamó por teléfono, siendo atendida directamente por el contestador del celular de su hija. Recuerden que ella había relatado esto.